hola amigos qué tal gracias por estar viendo este vídeo vamos a hacer un poco de terapia de movimiento terapia psicocorporal basada en técnicas de tai chi y chi kung espero que te gusten vamos a trabajar la zona de la cadera las piernas y los hombros ok fortaleciendo estas estructuras del cuerpo vamos a lograr tener una fortaleza en nuestras piernas estimulando la circulación venosa de retorno hacia el corazón y también la el desestrés de esta zona de la relajación por medio del movimiento y el estiramiento de esta parte de nuestro cuerpo que es el hombro ya sabemos que es una zona muy conflictiva donde cargamos los problemas y también pues las frustraciones que a veces tenemos durante el día se van tornando pesadas y van formando nudos estos nudos son unas bolitas que puedes tocarte a veces que te duelen bastante bueno este ejercicio que vamos a estar logrando es para que te desembaraces de todo ello y que estés tranquilo relajado y con una mejor actitud en la vida comenzamos cambia el hombro y hacia el círculo hacia adelante hacia adelante Cambio de brazo Toma el hombro hacia atrás Hacia adelante Muy bien, cambio Tomamos el brazo y jalamos lateral hacia atrás Todo lo que puedas estirar Tu brazo bien estirado Un poco más Un poco más Y cambio, sueltas Brazo izquierdo Hacia un lado, tomas el brazo y jalas hacia atrás Fuerza 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 Y sueltas Muy bien Brazo arriba Vamos a tomar el codo De esta manera Y llevamos el brazo hacia atrás de la cabeza Fuerza 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 Y cambio Otro brazo Brazo atrás Tomas el codo Llevas hacia atrás Fuerza 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 Sueltas Subir Y soltar Subir Y soltar Ahora Ahora gira atrás Mírase atrás Laterales Laterales Cambio Y vas hacia adelante Los brazos Gira uno Luego gira el otro Tres Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Catorce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Cambio sueltas Sacude Sacude las manos Sacude las manos Arriba toma aire Y al bajar exhalas Por la nariz Bien Separamos piernas De esta manera Vamos a ir hacia un lado Y hacia el otro Estiras una pierna La otra Flexionas Flexionada Estirando Balanceando El cuerpo Ahora las dos Flexion Y extensión Eso Trata de mantener Tu espalda erguida Voy a colocar de lado Para que veas Tu espalda vertical Todo lo que puedas Vamos así Vertical De esta manera Manteniendo la espalda vertical La cadera adelante Que no se vaya hacia atrás La cadera Mantienes aquí la cadera En línea con la espalda Y el tronco Cambio Cambio Muy bien Ahora vamos a tocar Los talones Voy a colocar de lado Para que vea mejor Toca los talones De un pie y del otro Eso Al hacer esto Flexionamos los músculos Posteriores de la pierna De toda esta zona Y establecemos Una fuerte presión Venosa Para que la sangre Regrese hacia el corazón ¿Sí? Nuestro segundo Corazón Son Los músculos De las piernas Es el segundo Corazón Del cuerpo Sigue tu espalda Vertical Cambio Ahora Vamos a levantar un pie Y lo vamos a cruzar Tocando el interior Del pie Con la mano opuesta Es decir Así ¿Sí? Y después El otro pie Con la mano opuesta Cruzándolo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Muy bien Muy bien Ahora Vamos a flexionar un pie ¿Sí? Lo voy a colocar como en diagonal Flexionamos un pie Dobrando bien los dedos Y después el otro Balanceando el peso De una pierna hacia la otra Un pie Otro pie Eso Excelente Balanceando el peso Doblando bien tus dedos Todo lo posible Dando una perfecta flexibilidad A las articulaciones de tu pie Y sobre todo estirar Y sobre todo estirar Los músculos Plantares De tu pie Que son los músculos Que generalmente Se sienten que se acalambran Los de las plantas de los pies Muy bien Excelente Eso Eso Muy bien Bien Todas las respiraciones Todas las respiraciones que vamos a hacer Van a ser por la nariz Tomas aire por la nariz Exhalas por la nariz Como si estuvieras Suspirando Ahora El ritmo respiratorio Va a ir acorde con el movimiento Si Por ejemplo Si subimos las manos Es tomar aire Si bajamos las manos Es exhalar Si recogemos los brazos Es tomar aire Si estiramos los brazos O empujamos Es exhalar Ese es el ritmo respiratorio Que vamos a estar haciendo Durante todos los ejercicios Que vienen a continuación ¿Sale? Iniciamos Tienas separadas Entrelaza los dedos Toma aire profundo Exhala Aire profundo Exhala Exhala Aire profundo Exhala Aire profundo Exhala Eso Recoges Tomas aire Y exhalas Cuando estiras los brazos Voy a colocar delante Toma aire Exhala Exhala й Exhala aquí atrás, pie derecho adelante, así. Entonces, vamos a hacer este movimiento. Aquí levantamos la punta del pie, estiramos completamente la pierna derecha, la pierna izquierda está flexionada y después cambiamos, pierna derecha se flexiona, pierna izquierda está estirada. Déjenme acerco más, aquí, ¿no? Así. Pierna derecha flexionada, izquierda estirada y me balanzo hacia atrás. Cambio todo el peso hacia la pierna izquierda. Digamos que un 95% de peso está en esta pierna, un 5% en la derecha. Luego cambiamos. Aquí es un 80%, un 20%. atrás. La espalda totalmente vertical, ¿vean? Pasa hacia delante y hacia atrás, ¿vean? Hacia delante y atrás. La cadera está girada hacia allá. De esta manera, así. Muy bien. voy hacia atrás, tomo aire y hacia adelante, exhalo. Tomo aire atrás, exhalo. Tomo aire atrás, exhalo hacia adelante. Tomo aire atrás, exhalo hacia adelante. Eso. Vas a sentir calor en las piernas. A lo mejor te tiendan las piernas. Es normal que tienden las piernas. Es por la actividad y el esfuerzo que estás haciendo con tus músculos. Eso trae enormes beneficios a tus piernas, tu circulación y tu energía va a acrecentarse. Cambio de pierna. Giro al otro lado. ¿Ok? Esta es la pierna derecha ahora. La pierna izquierda está estirada. Y hago esto. La cadera se gira totalmente hacia allá. ¿Sí? Los brazos caen. Los hombros relajados. Hacia atrás, tomo aire y hacia adelante, exhalo. Tomo aire atrás y hacia adelante, exhalo. Trata de mantener la misma altura cuando vas hacia adelante y atrás. Eso. Tomo aire atrás, exhalo, exhalo. Adelante. Mantienes tu mirada horizontal, mirando hacia el horizonte. Relajado el rostro. Eso. Vas a sentir la fuerza en tus piernas. Excelente. Muy bien. Cinco más. Y terminamos. Muy bien. Soltamos piernas. Sacude tus pies, sacude tus piernas. Que fluya la sangre de nuevo. Muy bien. Muy bien. Excelente. Vamos a separar un poco a lo ancho de tus hombros. Entrelaza tus manos. Tomas aire al subir y exhalas al bajar. Tus piernas están estiradas. Toma aire al subir y exhalas al bajar. Aire al subir. Fuera. 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 te quedas ahí abajo dejas caer tu cuerpo totalmente doblado tu cuerpo dejas caer hombros brazos y cabeza subimos despacio y terminamos hola que tal que les pareció, como se sienten me gustaría que me escribieran que me dejaran aquí sus mensajes para saber sus puntos de vista sus experiencias acerca de estas técnicas que son técnicas de vitalización de energía son técnicas muy sencillas pero la sencillez es donde está más concentrada la energía y la efectividad de la sencillez entonces este arte marcial como el tai chi y esta ciencia terapéutica como es el qigong son muy sencillos en realidad que es lo que hay que hacer bueno hay que por medio de la práctica entonces ir profundizando cada vez más en tu respiración en tu respiración y profundizando cada vez más en el movimiento en hacerlo con mayor soltura tranquilamente y lento es muy difícil moverse lento oigan es más fácil los deportes rápidos por ejemplo eso es más fácil que moverse lento por eso la yoga el tai chi el qigong no son tan tan espectaculares no son tan tan fantásticos verdad como los deportes de contacto o competitivos donde hay mucha fuerza y velocidad verdad sin embargo lo que realmente beneficia al cuerpo pues es lo estático o lo lento y suave y eso aunque tú no lo consideres en este momento pero eso va generando en el organismo una tremenda potencia orgánica una tremenda energía y de tanto estar realizando movimientos lentos se queda la memoria muscular y cuando es necesario hacer un movimiento rápido se realiza a gran velocidad si ese movimiento lento que tú durante muchos días has estado practicando sale pero como relámpago no eso los que practicamos este tipo de de dinámicas marciales internas pues nos hemos dado cuenta en alumnos que durante meses o años han estado haciendo estas técnicas como se les desarrollan los reflejos se les desarrolla esta vitalidad orgánica y alejándose mucho de las enfermedades dolencias no típicas a veces creemos que la edad a mayor edad pues hay un mayor desgaste ¿verdad? obviamente y hay ciertos requerimientos que el cuerpo reclama para cuidado y para atención ¿verdad? como sanar un órgano desintoxicar otro fortalecer otro relajar otro órgano etcétera ayudan a darle este mantenimiento así preciso a todo el cuerpo y esto lo que hace es alargar los años útiles del organismo claro como te digo hay un desgaste natural no el cuerpo no dura para siempre eso es imposible nada dura para siempre pero si podemos tener una mejor estabilidad en nuestra salud eso sí entonces te recomiendo estas técnicas sencillas las puedes hacer todos los días voy a estar subiendo estos videos dos veces por semana quizás quizás tres va a depender del tiempo pero si me gustaría que me dejaras tus comentarios aquí abajo al pie del video tus preguntas también ahí están unos datos que tú te puedes comunicar conmigo a través de un correo electrónico si tienes sugerencias también o preguntas sobre tu salud con todo gusto doy conferencias doy cursos sobre estos temas de desarrollo humano y disciplinas para el cuidado de la salud física y emocional y mental muy bien pues eso es todo muchas gracias si te gustó este video dale pulgar hacia arriba compártelo con tus amigos y como te digo esto lo puedes hacer dos o tres veces al día no pasa nada si no hay una sobredosis en realidad y espero que estemos en contacto constantemente dale también clic a la campanita de avisos para que cuando yo suba un video o esté transmitiendo en vivo te llegue la notificación y te puedas conectar luego luego conmigo muchas gracias y nos vemos en la próxima un gran abrazo chao chao chau 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 chau